Vamos a empezar las derivadas por los monóminos. La función x elevado a n tiene como derivada n por x elevado a n-1. ¿De dónde sale? De una demostración que tú mismo podrías hacer aplicando la definición de derivada. Pero para derivar te enseñan las reglas y las aplicas. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? n es 2, sería 2 por x elevado a 2-1 que es 1, 2x. ¿Cuál es la derivada de x cubo? La derivada de x cubo es 3 por x elevado a 3-1, 2. ¿Cuál es la derivada de x cuarta? 4 por x elevado a 3. ¿Qué pasa cuando x tiene un número delante? Por ejemplo, bueno, por ejemplo no, el caso general es este. La constante se queda igual. Entonces, la derivada de 3x cuadrado sería 3 por 2 por x elevado a 2-1, 1. Es decir, 6x. La derivada de menos 2x cubo. Sería menos 2 por la derivada de x cubo que es 3x cuadrado menos 6x cuadrado. Y así. ¿Cuál es la derivada de x? Aplicando la fórmula, aquí hay un 1, baja, sería 1 por x elevado a 1-1 que es 0. Y x elevado a 0 es 1, así que 1 por 1 es 1. Y la derivada de 3x, como la derivada de x es 1, sería 3 por 1, 3. Introducción. Cuéntame. ¿Sí? Derivadas de polinomios. Aplicando esta simple regla de la derivada, que la derivada de la suma o la resta de dos funciones es la derivada de la primera, más o menos la derivada de la segunda, la derivada de un polinomio como x cuadrado menos 3x más 5 se limita a derivar cada monomio por separado. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de menos 3x es menos 3. Y la derivada de un número es 0, que no lo he puesto antes. K es un número entero, la derivada es 0. La derivada de... x cuarta partido 3, menos 2x cuadrado, más 5x, menos 6, es... Esto partido 3 es como si hubiera un tercio multiplicando x partido 4. Así que puedo considerar que esto es una constante. Entonces, la derivada sería un tercio por 4 elevado, 4 por x elevado a 3. Menos el 2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, es 4x. La derivada de 5x, es 5, y la derivada de 6, es 0. Entonces, quedaría 4x cubo partido 3, menos 4x, más 5. Pregunta. ¿Nada? Por ahora es fácil. Vamos a ver cómo tragas tú lo de la raíz. Vamos a hacer la derivada de la raíz de x con lo que sabemos, ¿vale? Pero usando algo que aprendimos antes, que era... ¿Cómo expresar una raíz como potencia? La raíz enésima de x elevado a m es x elevado a m partido n. Entonces, lo que hago es expresar esto como una potencia. x elevado aquí es un 1 y aquí es un 2. Y aplicando la fórmula, que es que la derivada de x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Esto sería un medio por x elevado a un medio menos 1. Se supone que ya este nivel se tiene un manejo fluido de las fracciones y que sabemos que un medio elevado a menos 1 es menos un medio. Y ahora, una vez que hemos hecho la derivada, lo convertimos otra vez en una raíz. Pero tenemos que recordar esta propiedad de las potencias, ¿vale? Por tanto, esto me quedaría un medio por x elevado a... Perdón. Por 1 partido x elevado a un medio. Y esto lo transformo en una raíz. 1 partido 2 raíz de x. Esta derivada es, aunque a veces no vengan las tablas, es importante sabérsela de memoria, ¿vale? Le vamos a hacer otra similar, por ejemplo, raíz cuadrada, no, raíz cúbica de x elevado a 5. Sería la derivada, primero lo expreso como una fracción, y ahora derivo. Serían 5 tercios por x elevado a 5 tercios menos 1. 5 tercios menos 1 es 2 tercios. Y del tirón, como no hay denominador, lo puedo convertir en esto, ¿vale? Una última, con raíz pelín más complicada. Que es, por ejemplo, raíz cuarta de x cubo. Bajo el número que está delante, y 3 cuartos menos 1 es menos 1 cuarto. Y expresándolo directamente como una raíz, lo paso al denominador, y me quedaría x, aquí el 1, y aquí el 4. ¿Vale? Primer asalto, ganamos a los puntos.